Hola Manu, bienvenido. Hola. Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿En qué momento decide uno hacerse taxista? Pues en el momento en el que no te queda otra. Ese es el listón de hacerse taxista. En mi caso sí, fue así. Estar un poco cansado del mercado laboral... ¿Recoger algodón? No, hombre, no. No, es una salida a los típicos trabajos de oficina. Yo quería probar otra cosa. ¿Eras, o sea, venías de un trabajo de...? Yo he estado trabajando en Pelayo en ese momento. En la aseguradora ahí, en frente del estadio del Raya. Hay una oficina. ¿Vendías seguros? Sí. ¿A todo riesgo, de vida...? De vida, correcto. Era vendedor y además sabía qué vender. No era estar allí y asesorar a quien viniera. Si venía, tenía que salir de allí con algo comprado. Y a mí esas cosas me ponían... Me ponen muy mal. Muy mal. Tenía que salir con un puñal... Tenía que salir con la vida asegurada para morirse después de lo que iba a pagar. Pero vaya, sí, sí. No era así. Y se me daba muy mal, la verdad. Porque no me salía a vender. No me salía. Era como, joder, me viene aquí una señora a contarme su historia con el coche y... No, toma, un seguro de vida. Y va a dar una señora. Me parece muy interesante. ¿Podemos cambiar el tema del podcast del taxi? Habla de lo que quieras. El taxi es el seguro de vida. Sí, sí. El seguro es en general. He vendido muchos seguros. Ostras, que no... Sabía que habías dado tumbos por muchos... Por todos los sectores que te puedas imaginar. Por todos los sectores hasta que ya has recabado en la informática. En la informática. Sí, sí, sí. ¿Te vas a mover a la informática? No sabemos. No creo, vaya. Me has hecho un esfuerzo grande de estudiar un módulo. Sí, sí, sí. No es mi idea a corto plazo, desde luego. Nunca se sabe, pero... Porque te has sacado un módulo mientras tienes un hijo, o sea, mientras trabajabas. Sí. A la par que tienes un hijo. Correcto. Y a la par que eres friki. También. Que eso también conlleva una serie de... Sí, 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 sí. De gastos y de tiempo. Vale. Bueno, no hemos hablado mucho del taxi, pero es el objetivo y el sentido de este podcast. Entonces ahora vamos a saltar y voy a presentarte. Vale. Te he llamado Manu desde el principio. Puedes continuar con Manu, eh. Me ha sorprendido porque yo siempre te llamo Sitte. Sí, no sé. Bueno, también te llamo Manu muchas veces. Sí, depende. Cuando está enfadado me llama Manu. Sitte. Sí. Puede ser, eh. A mí me pasa... No, yo creo que no, pero no lo sé. Ahora estaré atento. Yo tenía un amigo que se llama Edu. Bueno, tenía, tengo. Y que cuando me enfadaba con él, le llamaba Eduardo. Sí, muy de madre. ¡Edwardo! Sí, sí, sí. Ha venido Sitte, ha venido mi amigo Manu al podcast. Manu es informático, se sacó su módulo de sistemas, pero durante un tiempo, en uno de sus muchos trabajos, fue taxista. Y viene hoy a hablarnos del mundo del taxi. Así que, sin más preámbulo, este es el episodio 4 de la cuarta temporada de Kombucha, Vino y Manu el Terán. Manu, eres el primer invitado. Bueno, este set lo estrenó la familia Velasco Borrella, que vino en el episodio 1 de la temporada. Pero, tú eres el primero invitado individual que estrenó en este set. Está muy bien. Así que... A lo mejor el fondo queda un poco más vacío, ¿no? Sí. Que el anterior, que estaba más... Pero bueno, la gente se quejó de que estaba muy lleno. Ah, qué pasé de todo. Pero, no eres peculiar por eso, eres la primera persona en el podcast que, cuando le pregunto qué quiere beber, escoge agua. Ah. Yo he bebido agua alguna vez, pero me he sorprendido porque luego, aparte, tú eres cervecero... Sí, 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 pero es que ahora tengo que conducir. Ah, bueno. ¿Y cómo quedaría? El señor que va a hablarte del taxi se está tomando una cerveza. Bueno, la relación entre el alcohol y el taxi es uno de los temas que a mí me interesaba... Sí, sí, sí. Me interesaba... O sea, yo no... Si me vas a preguntar a mí, yo no bebía nunca. En el servicio, vaya. Te voy a preguntar, pero no es exactamente lo que voy a hacer. Porque yo sé que tú eres una persona sensata y formal. Tú eres muy... De vez en cuando, sí. Eres... Bueno, o sea, tienes tus cosas. Como todos. Es amigo de la fiesta, como todo el mundo, pero eres responsable. Supongo que ser padre hace mucho, ¿no? Ayuda. ¿Qué ayuda más a crecer en la vida? ¿Ser padre o ser taxista? Evidentemente ser taxista. No, ser padre. Bueno, ojo de que ser taxista... No, de ser taxista aguantas a mucho tipo de personas, pero bueno, no creces mucho siendo taxista, la verdad. ¿No? Yo creo que no. Yo siempre he visto un mundo muy lleno de vivencias extrañas y... Me iba a decir ricas, pero más que ricas... También depende de cómo seas tú. Yo era el conductor que si tú no me hablabas, yo no abría la puta boca. O sea, yo te llevaba... A lo mejor te has traído al taxista más aburrido de Madrid, ¿quién sabe? ¿Te acuerdas? Hubo un podcast, cuando grabamos el podcast de Juego de Tronos, que os entrevisté a ti y a gripe al mismo tiempo, en un torneo. Y entonces fue como... ¡Gripe, qué tal el torneo! Y gripe, aquí ha venido el rapero de la gripe. Sí, que ya era como el profesor Skinner en aquel capítulo. Súper, súper enérgico y tal. Y luego... Bueno, y con nosotros, Manu Tarán. Hola. El hola más aburrido y sé que jamás ha dicho nadie. Bueno, Manu, te quería preguntar cómo funciona el mundo del taxi. Porque, bueno, hay muchos, no sé, tópicos o leyendas urbanas, que a lo mejor son ciertas. Desde que la licencia cuesta lo mismo que cuesta una farmacia o que cuesta un piso. Sí, eso sí. A que nadie está licenciado, que un taxi lo comparten 27 personas al mismo tiempo. También pasa. Que los taxistas duermen 17 horas. Entonces, bueno, o sea, que no duermen 17 horas. Entonces, a ver... Empecemos desde el principio. ¿Cómo se hace uno taxista? Pues, a ver... Yo quiero ser taxista. Tú quieres ser taxista. Tienes que sacarte lo que llaman la cartilla. Que es un carné. Es un carné que tú tienes que hacer un examen, que es solo teórico, y te sacas ese carné y ya puedes conducir un taxi. Que no tiene por qué ser tuyo. Tú puedes trabajar la licencia de otra persona. Pero eso es algo legal. Sí. Porque todo el mundo ha hablado siempre de esto como el gran pufo o la gran trujada del taxi. Voy a estornudar enormemente. Adelante, por favor. Se me ha pasado. En algún momento llegará, no os preocupéis. No pasa nada. Hoy hemos pillado a Manu en el peor día, que es el día del resfriado. No, no, no. No, no es el resfriado. Que yo siempre había pensado que el taxi realmente, la licencia era uno, pero que ese compartir, que era como una truja que se hacía y que no estaba... El conductor que lo lleva tiene que tener la cartilla. Ese carné lo tiene que tener. Si no, no puede conducirlo. Pero si lo tiene... Si lo tiene, puedes conducirlo. Correcto. Y tú tenías la cartilla. Sí, yo tenía la cartilla. ¿Y te preguntan en ese examen que no te preguntan en el examen de conducir un coche? Pues mira, las normas de cómo funciona el taxi, es decir, cómo funciona el taxímetro, cómo, cuándo tienes que recoger a las personas, qué hacer en... si hay una parada de taxis o no. Luego también te preguntan del callejero. Hay una parte que tú tienes que hacer con el callejero en la mano. El callejero es un librito que tiene todas las calles de Madrid. ¿Como en los callejeros de toda la vida? Correcto, eso es. Pero si eso es antirudiano, ¿por qué se hace eso teniendo GPS? Bueno, no sé si eso ha cambiado a día de hoy, pero yo cuando me lo saqué era así. Y tú lo haces con el callejero. Claro, el callejero no está ordenado. O sea, el callejero no... Eso es un caos brutal. Yo no tenía ni puta idea, pero bueno, lo conseguí. Es como un diccionario. Sí, correcto. Y luego había otro que tenías que hacer, que era... Te preguntaban por trayectos, en plan de ir de aquí a aquí. ¿Por dónde irías? Tú escogías la opción, ese era tipo test. Pero eso es rollo de cabeza. Se supone que de cabeza, sí. Porque... O sea, aparte, en una ciudad pequeña todavía, pero en una ciudad como Madrid... A ver, yo me lo saqué. Eso lo dices como si cualquiera puede. No, que no es muy complicado, porque al final los trayectos podías más o menos saber, y si no mirabas al que tenías al lado. Y luego había otro que era de mínimo imprescindible de español. ¿Hala? Un psicotécnico... O sea, un examen de español. De hablar español. Correcto. ¿Pero era oral o...? No, no, era escrito. Era tipo test también. Pero ¿y si tú decías, he nacido en Parla? ¿No te valía ya para pasar? Tenías que hacerlo igualmente. No, vaya a ser que no sepas hablar, yo qué sé. Lo pasaste siempre. Creo que es el más justo, pero sí, lo pasé, lo pasé. No, no, lo pasé. O sea, no se saben las notas. Te dicen apto o no apto. ¿Y tú antes vas a una academia o te soltan ahí un libro y tú te lo empullas? O sea, yo tenía lo que es la normativa y el callejero que me dejó, Chelu. Ah, ostras, claro. Claro, yo acabé siendo taxista porque Chelu me habló de esa opción. Chelu era... Chelu era un antiguo amigo de... Un antiguo amigo nuestro, ¿sabes? Era ese arquitecto técnico. Y pasó a eso porque no me salía a trabajo de lo suyo. Y me habló un poco de la vida del taxi. Y dije, mira, estoy un poco hasta las narices de la oficina. De vender seguros. Y digo, mira, el taxi, me puedo llevar el coche, me lo traigo a casa. O sea, entonces me parecía muy cómodo, sobre todo cuando venía el niño. Luego no fue muy inteligente, pero bueno. Bueno, ahora veremos por qué. Y una pregunta. O sea, quiero decir, tú ya decides, quiero ser taxista. Esto es rápido, esto es inmediato. Pues el stand, tienes que apuntarte al examen. Que no recuerdo si hay convocatorias cada tres meses a lo mejor. Es que tendría que haberlo mirado quizás, pero vamos. Este rollo ir a la DGT, a Móstoles. Correcto, no era allí, no recuerdo la calle, pero vamos. A lo mejor a los dos, sería bueno. Sí, juraría que sí, pero ya... ¿Y tú qué haces? ¿Te pones tu coche y lo conviertes en un taxi o te sumas a...? No, yo por ejemplo, cuando terminé el examen, había un señor repartiendo papelitos con número. O sea, directamente van a ir al examen a... Y eso es claro, y eso es a mí, me dijeron, eso son lo que llaman floteros. ¿Qué son los floteros? Son una gestoría que tiene licencias de taxistas retirados. Y lo que hacen es, para que el señor se despreocupe de la licencia y no tenga él que gestionar el tema de las contrataciones y demás, hacen ellos las contrataciones. O sea, esto es como el... Es horrible. Esto es el tecnocasa de los taxis. Sí. Es el tecnotaxi. El tecnotaxi. Correcto. Entonces, ahí... Pero un taxista se jubila y no pierde su licencia o no entrega su licencia. No entrega las armas. Sí, no. Yo no sé bien cómo funciona eso, pero yo creo que si no la vende, no. Hasta que se muera. Hasta que se muera. Y entonces, si no tiene a quien heredarla, se la queda, entiendo de la comunidad. Bueno, la viuda la venderá o... Digo, si no tiene a nadie que heredarla, no lo sé. Me sorprende porque yo siempre había pensado que esto era como una práctica no legal del todo o como hay bajo mano o bajo tal, pero está claramente... No, está regulado. Hay gestorías que se dedican a... Está regulado, correcto. A llevarte tú las contrataciones... Es un poco oscuro, ¿no? Esto. Hay ahí... Bueno, tiene sus cosas porque... Una pregunta. ¿Tú vas a poder hablar de todo esto sin luego recibir represalias? Hombre, yo hace mucho que no sé. Si te entiendo que... Si las tengo, pues mala suerte para mí, la verdad. Una de las últimas veces que hablé por internet, me acabaron denunciando. Es otra historia, ya contaré, pero... Joder. No quieres remover esa historia, no quieres que te vuelvan a denunciar. Tiene que ver también con vender seguros. Joder, vale, vale. Oye, otra duda, perdona que voy saltando de una palabra. Nada, nada. O sea, ¿os enseñan modales? O sea, parte del escenario es modales porque... Y me explico modales. Yo siempre me había creído que lo de las paradas de taxi, dónde parar, no pisar a otro taxista, ese tipo de cuestiones, al final eran como reglas no escritas. Es claro. Es decir, si hay una parada de taxis, no recojo a alguien aquí porque es de educación por mis compañeros. Pero... No, no, tienes que dejar la parada. O sea, la parada es la que prima. Si tú estás a... No recuerdo si eran 200 metros de una parada, tienes que decirle al cliente que se vaya a la parada. Hostia, yo alguna vez... Y no te puedes parar porque además a mí me ha pasado de yo estar en una parada durante mucho tiempo y ver como un señor paraba justo delante y cogiera a un cliente. Y fue como... ¿Y lo sabes detrás con la escopeta? Claro, sí, lo haces. Pero en realidad no se debería hacer. Porque está feo. Pero bueno, ya... No, con la escopeta no, evidentemente. Pero sí que salí y le grité al señor en plan, oye, ¿qué haces? Que estamos aquí. Entonces es que además paró aquí y nosotros estábamos aquí parados, en Moncloa. Mira que está en Moncloa. Y además el tío me venía muy bien porque iba cerca del escorial. Entonces claro, le dije, encima se me llevaba otra carrera. Que yo no lo sabía cuando se... Que a lo mejor me dice, como me dijo uno, Aranjuez. Eso te pasó una vez. Eso me pasó una vez y fue una putada. Que eran las mil limonas de la mañana. Bueno, a ver si me llevo al último y ya que me lleve para casa. Sí, sí, que me lleve cerca de casa y me llevo a la otra punta. Aranjuez, juegue, macho. Pero además es que eso es una hora para abajo y hora y media para arriba. No puedo ver. Sí, sí, sí. Y va muy mal, la verdad. Pero ahí ya te estás saliendo en la ciudad de Madrid. Tu famoso examen de las calles de Madrid. Claro, yo... O sea, tú ahí te sales... ¿No estáis preparados para ir a Aranjuez? No, no. No, es imposible. Oye, ¿existe eso de Oviedo? Sí, hombre, te lo pueden decir. ¿A ti? A Segovia. Lo más loco que te has dicho. Lo más lejos que me han llevado es a Segovia. ¿Y un taxi de Madrid a Segovia qué cuesta? 90. En su día. ¿90 euros? Pero me parece que está barato. Yo creo que ahora han subido un poco porque, por ejemplo, he leído que este año han subido ya desde dentro de la Almendra, de la M30, han subido al aeropuerto de 30 euros a 33. Entonces yo no sé si también habrá subido la bajada de bandera y el precio del kilómetro. No lo sé. Pero vamos, yo cuando fui fueron 90 y algo. También es cierto que no fui desde Madrid, Madrid. Fui desde las Rozas. Bueno, que ya me dio... Claro, porque yo siempre paraba en la parada que hay allí en el Rozas Vilas, bajando del Escorial, pues paraba ahí lo primero. Joder, qué loco. Bueno, una de las cosas que te iban a preguntar es cómo es el trato o el día a día con los clientes. Porque tú has dicho que tú eras de los que hayan... De los que no hablaba mucho. O sea, hay varios modelos de taxistas, ¿no? Sí, está el que quiere saber toda tu vida, o el que te cuenta toda su vida, y el que pasa de ti, y si tú le hablas bien, y si no, pues nada, ¿qué será yo? A mí, fíjate, yo he vivido de todo. Es verdad que yo como por mi curro tenía que coger miles de taxis, a mí lo que me apetecía muchas veces era estar atrás callado, mirando el móvil, y que no me rayara. Pero es verdad que siempre he aceptado, pues si me hablan, me hablan, si tal, y efectivamente me han contado su vida, me han preguntado mi vida, pero a mí lo único que me ha incomodado realmente es cuando me sacan temas políticos. Ya. Que eso nunca lo he entendido, porque al final es una persona a la que no conoces de nada, que puede ser de un lado o del otro totalmente contrario y radical y opuesto a lo que tú estás diciendo, pero es que no falla, macho, el de... No, es que Irene Montero. Claro. Ya los hombres no podemos ligar. Y tú estás... Claro. Claro, ¿y qué haces ahí, tío? Ayúdame. ¿Qué hago? Pasar. Pero no te incomoda eso a ti como taxista. A ver, que a ti te incomode. No, pero a mí me incomoda. Pero a ti como taxista... No, no, o sea, quiero decir que te incomoda, pero es que no puedes hacer nada más que... O decirle, para, me bajo aquí. Es que no hay mucho más. Porque si el señor quiere ir por ahí, el taxista, y yo como taxista, si alguien me sacaba eso, hacía... ¿Te sacaban política? Sí. Sí, sí. Y yo... Ajá. Bueno. Era siempre así. Era un tío muy soso para que a la gente se le pasaran las ganas de hablar conmigo, ¿sabes? Esa es la clave. ¿Funcionaba? Depende de las ganas que tuviera la persona. Pues si no, se convertía en un monólogo y ya está. Pues él hablaba y tú conducías. No había mucho más. Al final, te ves poco con el cliente. Yo a los clientes casi nunca les veía la cara. Sí, sí. Pero si suele sentar el cliente en el lado, que más o menos ves bien por el retrovisor, ¿no? No sé. Yo no me... O sea, yo el espejo no... Yo no me fijaba mucho en las personas que me sentaba. ¿Se te sientaba en adelante alguna vez? ¿Rollo van solos, pero se te ponen en adelante? ¿Alguna vez sí pasa? Eso es incómodo, ¿no? ¿Cuánto así está...? Depende de quién se te sienta al lado. Al final, si no es alguien que esté borracho o que esté... Da un poco igual. Una señora mayor que te dice que se quiere sentar adelante porque le es más cómodo... Evidentemente. O sea, depende de quién se te ponga. Pero vamos, yo en principio no tenía mucha idea. ¿Cuál es la conversación más loca que recuerdes? No fue conmigo, porque yo no estaba en la conversación, pero llevaba atrás a dos personas que iban puestas hasta arriba. Y además hablaban de lo puestas que iban. Tengo la nariz como si fuera un volcán, tío. Todo esto ardiendo, no sé qué yo. Y entonces empezaron a hablar de las diferencias anatómicas... Anatómicas, jugues. Bueno, sí, de la anatomía que tenían las diferentes mujeres de compañía a las que visitaban. Entonces, claro, yo estaba allí en plan de madre de Dios, tío. Yo no quiero saber quién tiene el ano más cerca de donde sea, ¿sabes? Porque hablaban de este tipo de cosas. Y al final se pararon en una gasolinera, me dijeron, oye, te pagamos esta parte y nos esperas un momento. Me pagaron esa parte y me fui. Hostia, es que es para irse, ¿no? No, no, yo me fui. ¿Has tenido miedo alguna vez con gente que se te haya montado en el taxi? En el taxi no. Porque también llevé un mes una VTC. Luego hablamos de eso. En la VTC sí que hubo un muchacho que se quedó dormido atrás, le desperté, fuimos a Getafe. Le recogí una discoteca a las 5 de la mañana y le dejé en Getafe y le desperté y por lo que sea se lo tomó mal. Y entonces se bajó, se rayó, yo cerré rápido el coche y empecé a darle hostias al cristal y bajo la ventanilla y digo, ¿qué te pasa? Dice, ¿por qué me has despertado? Digo, hombre, estamos en tu casa. ¿Qué quieres que haga? Me volví a darle, subí la ventanilla y me piré. ¿Pero y te pagó o...? Sí, porque en ese caso era por aplicación. Se va por la aplicación. Ostras, tú eras de la noche entonces, como taxista. Es que es donde más se recauda. Porque al final la bajada de bandera sube. O sea... Y el kilómetro sube también. La tarifa... Claro, tú cuando ves los taxímetros encendidos, bueno, las capillas, lo que llaman... Arriba te pone un numerito, ¿no? El 2. El 2. El 2 y en fin de semana es el 6. Y de normal es el 1. De normal es el 1. O sea, si yo conjunto así a las 4 de la tarde... A las 4 de la tarde es el 1. Era a partir de las 9 o 10 de la noche, no me acuerdo cuándo cambiaba. Ya hasta las 7 de la mañana. ¿Cómo es la conciliación familiar cuando tú...? Ahí está. Ese fue mi error, que yo creí que iba a ser más fácil. Y al final, si tú querías facturar bien y hacer números interesantes, tenías que estar muchas horas fuera. No era simplemente hacer noche, era hacer muchas horas. No, eran muchas horas. Ya no de noche, sino en general. O sea, ya a lo mejor salía a las 4 de la tarde y volvía a las 5 de la mañana. Eso son 13 horas. Tú el taxi lo puedes mover 16 horas. El taxímetro puede estar encendido 16 horas en un día. ¿Pero el mismo conductor? No. Técnicamente no. Técnicamente son 12 en total, en todo el día. O sea, tú acabas de confesar ante la cámara. ¿Tenemos que poner un pitido de la número de horas que has hecho? ¿O ya ha prescrito? Bueno, no sé. Yo me imagino que no había prescrito. Y tampoco había un registro. O sea, que tampoco... Lo que pasa es que también es cierto que había 16 horas y como puedes parar, porque al final el taxímetro era de 7 de la mañana a 7 de la mañana al día siguiente. Entonces, en ese tiempo solo podía estar encendido 16 horas. Pero tú podías parar. Tú podías estar 4 horas en tu casa y luego salir. Ya. Entonces, ahí sí que... Eso sí que podías hacer las 16 horas. ¿Hacías eso un poco para recuperar? No, porque yo me tenía que volver al escorial. Claro, hostia, claro. Y aparcar el taxi por ahí a echarte un sueño, rollo, es que estoy reventado. Para eso estaba el aeropuerto. Ostras, claro, porque ahí aparcabas y os quedabais... Claro, el aeropuerto era una media de dos horas para cargar, más o menos. Entonces, tú ahí aprovechabas para cenar, para estirar las piernas... O sea, los taxistas que van al aeropuerto van para eso. Éramos los taxistas vagos. Los que iban al aeropuerto... Porque realmente no merece la pena hacer dos horas por una carrera de 35 euros. Que puede ser de menos. Puede que sí merezca la pena. Puede que sí merezca la pena porque si son dos horas, al final a 15 euros la hora no te salía mal. El descanso. Porque lo cuentas como que estoy descansando. Eso es. Pero a eso me refiero, que los taxistas que van al aeropuerto están en el fondo utilizando... Entiendo eso como estrategia. Porque si no es normal... En dos horas no haces más de 35 euros. Depende. De normal. Depende del día y también de tus condiciones. Yo es que... Mi problema con el taxi también era que yo no tenía lo que llaman emisora. La emisora es... Bueno, la radio que ya no se lleva, sino por ejemplo una aplicación tipo MyTaxi. Sí, entonces yo tenía que trillar las calles constantemente porque a mí o me levantaban el brazo, me cogían una parada o yo no tenía clientes fuera. Entonces el... Entonces a lo mejor dos horas 35 euros sí que podía ser. Sí, que te podía merecer la pena porque a lo mejor ese estado dos horas dando vueltas por Madrid ha escogido tres carreras de cinco pavos. Ya. ¿Ese dinero va para ti o... O sea, ¿cómo funciona la licencia? ¿Le pagas una mensualidad? O sea, va por porcentaje. Claro, pero la gestoría entiendo que también se lleva su paja. Ahí está el tema. Entonces el problema está que los primeros, no recuerdo si eran 3.400 euros, eran 70-30 o 65-35, una cosa así. ¿Y los primeros cuántos? 3.000 y pico euros. Que tú hicieras en un mes. Yo me quedaba con el 35%. O sea, ¿un tercio? Sí. O sea, ¿tú te has sacado 3.000 y pico pavos y te llevas 1.000 euros? Sí. Hostia puta, perdón. Y luego, cuando ibas subiendo la facturación, te quedabas con un porcentaje mayor de esos tramos. O sea, como que el mínimo era para la gestoría y el licenciador. Exacto. Y de ahí para adelante sí que te podías quedar más parte. De lo que ibas haciendo de más, te quedabas con algo más de porcentaje hasta el 45%. Luego, a ver, ese era el problema de lo que llamaban los floteros, de las flotas, que al final hay muchas manos. Entonces, la recaudación se tiene que repartir. Entonces, lo ideal era encontrar a alguien que tuviera licencia y trabajarla con él. Por ejemplo, Chelu estaba trabajando con un tío que vivía en su edificio y era 8 horas el dueño de la licencia y 8 horas él. Y hay 50-50. O sea, como que lo hacían sin una gestoría de por medio. Lo hacían sin una gestoría, claro. Ellos te dan de alta, te ponen como empleado y ya está. Ostras, ¿y tu taxi lo compartía más gente? No. ¿Y cómo funciona esto? ¿A ti te dan la licencia y tú la aplicas a tu coche o te daban el coche? No. El coche tiene una licencia. Cada coche, tú cada taxi tiene un numerito. Vale. Y ese numerito es la licencia. Entonces, cada coche es una licencia. Entonces, yo no cogía el coche que yo quisiera. Era un coche que ya estaba licenciado. Porque además los taxis tienen que tener el taxímetro. Claro, pero no es que estás llevando a tu casa el coche de un señor. Sí, sí, correcto. Y tienes que llevarlo al taller y tienes que... Sí, a ver, eso es lo bueno de las gestorías que se encargaban ellos. También eso estaba bien. Le das las llaves y... Exacto. En plan, hay que hacerle la revisión cada muy poquito. Los taxis se revisan cada nada. Lo llevabas a que le echaran la licencia. Esa, porque claro, un taxi está haciendo rueda ahora. Yo el último taxi que cogí tenía casi un millón de kilómetros. ¿Un millón de kilómetros? Era una barbaridad. Y el taxi daba penita a verlo. Porque yo no era de una recaudación muy alta. Y al final, ellos no te echan. Te van dando coches peores. Entonces, claro, yo cogí ya el... No te echan, te van dando coches peores. O sea, esto apúntalo como frase para... Y además que el tema está que cada coche es de un señor. Y cada señor es una empresa, por así decirlo. Entonces, te despiden y te dan de alta con otra empresa. Yo, cuando dije el otro día que tenía 22 empresas en mi vida laboral... Poca, me parece. Hay muchas que son taxis. Hay cuatro o cinco que son taxis. Y las empresas de taxis son Paco Pérez... Sí, es el señor que te contrata. Sí, sí, sí. Joder, qué bueno. Te voy a hacer una pregunta así como... Puñaladita al bazo. El tema del sueño... ¿No roza un poco la irresponsabilidad? Sí. Tal cual. Además, es que a mí, la de Aranjuez... Yo yendo bien. Pero volviendo no me quedé dormido de milagro. Vas a mi casa. Esa fue... Yo... El taxista de delante le dijo que no. Que no le subía. Eso no se puede hacer, ¿vale? O sea, si un señor quiere subir en su taxi, salvo que esté doblado... No le puedes decir que no se suba. Sí, no le puedes... No puede... Yo sabía de esa norma. Royo, quiero ir a la calle que está ahí a la vuelta de la quiera. Te jodes y vas. Aunque sean 10 metros, le llevo. Te jodes y vas. Sí, sí, sí. A mí me han pedido disculpas por una carrera corta un día que estaba diluviando y les dije... Vamos a ver. ¿Queréis coger el taxi para no mojaros? Para no mojaros. Claro, pero no sabía que decir... Oye, mira, es que acabo en 10 minutos y me estás pidiendo ir a Oviedo. ¿No puedes negarte a ir a Oviedo? A lo mejor con tantos kilómetros puede que sí. Pero lo que son carreras normales, no. Pero bueno, tú hablas con la persona y dices... Mira, llevo 14 horas en el coche. Si te llevo a Aranjuez y me voy a quedar doblado, ¿quieres morir o te vas al detrás? Yo me acuerdo una vez saliendo de currar del banco a las 3 y media de la mañana o así porque había habido una incidencia, llamé a un taxi porque estaba reventado y según me montó en el taxi lo primero que me dice... Dice, joder, vaya horas, has estado ahí echando horas, pobrecito. Yo llevo 15 horas y media conduciendo sin parar y yo... A ese señor le faltaba media hora para que se la pagara el taxímetro. Y yo, Dios, me quiero ir a mi puta casa, pero me quiero bajar ahora mismo. Sí, pero para eso vas mucho al aeropuerto. O sea, dos horas. De descanso... Claro, pero ahí estás dejando de ganar dinero. Sí, pero descansas. Yo la vez que más miedo he pasado... O sea, nunca he pasado miedo en taxis. He ido con taxistas que claramente se iban sobando. Sí, joder. He ido con taxistas que claramente habían pimplado. Pero en ambas ocasiones dices... Vas ahí un pelín de tensión, pero todo bien. Pero tío, hubo una ocasión que me acuerdo perfectamente. Eran las cinco y media, seis de la mañana. Iba al aeropuerto para coger un avión. No sé dónde tenía que ir a currar. Y tío, iba con un taxista que iba borracho. Pero borracho, que no hablaba bien. Y rollo, pa, pa. Y fue todo el viaje yo diciéndole, ¡eh! ¡Eh! O sea, yo con el puesto, con la mano en tal... ¡Eh! O sea, todo el viaje así. Hostia. Haberle dicho, déjame conducir a mí. La peor experiencia de mi vida. No sabía qué hacer. No sabía así decirle... Porque claro, yo también estoy yendo a la opuesta. Tampoco es que fuera con la hora pegada al culo, ¿no? Pero pasada a la opuesta tampoco... Bueno, pero quieres llegar. ¿Quieres llegar? O sea, supongo que lo razonable es decir, mire, pare ahí. Pero claro, también desde mi casa hasta el aeropuerto es coge la A3, que es autopista. Coge la M40, que es autopista. Coge la M11. Sí, además son las peores carreteras para ir sobado encima. Porque son tan monótonas. Es que tampoco tienes un sitio donde decirle, pare ahí, ¿sabes? No es que estés yendo por la calle, pero, ostras, no sé. No, yo nunca he tenido ese problema. O sea, yo no he sentido que alguien al que yo llevara tuviera miedo. La verdad. Y tú en algún momento has sentido... O sea, más allá de lo que era el juez, has dicho, hostia, ¿la puedo estar liando o...? No, esa fue la más evidente. ¿No hay controles de sueño? O sea, ¿de alcoholemia? Para empezar, pregunta uno, ¿de alcoholemia? Sí, de alcoholemia sí, pero yo siempre que he pasado con el taxi por un control de alcoholemia, nunca me han parado. ¿No te pano? Nada más. O sea, me resulta curioso. No sé, yo no estuve mucho tiempo, fueron dos años y pico. Entiendo que al taxista que lleve 15 años le habrán parado más de una y más de dos veces. Los taxistas, al final, uno de los grandes problemas que tienen son las multas de velocidad. Porque muchos tú vas, ponte que te dicen, oye, porque hablas con los compañeros, que el aeropuerto está calentito, vete para allá, porque son 30 euros muy rápidos. Y dices, hostia, qué bien. Sí, que vienen tres aviones. Y te... Y van follados, pero... Cosa de decir, madre mía, la prisa que tienen. Papi al sitio. Claro. Para llegar cuanto antes. Y ahí las multas de velocidad. Yo solo tuve una en la M30, la típica de la M30, que se te va. Pero los taxistas tienen muchísimas multas, ¿eh? Es una cosa de velocidad. Esto es como los bares, ¿no? Que les montan por el ruido por la noche, pero les compensa con las copas que han venido. Estoy un poco con eso. Vale. Jue, llevamos más de media hora y solo hemos tratado el primer punto de los 7-8 que quería tratar contigo. Yo digo, no sé si va a dar para media hora, ¿eh? No sé, no sé. No sé, no sé, es que es un tema del que tenía muchas ganas de tratar. Bueno, el segundo punto era un poco hablarte de la industria del taxi, que en el fondo un poco hemos hablado de ello. Sí. Pero fuera de cámara, Paula y yo estábamos comentando unas curiosidades que tenemos, que también son leyendas urbanas, son tópicos, son el tema de las trampas. Algunas no son leyendas, porque yo recuerdo el primer taxi que yo cogí en mi vida, un joven pipiolillo de 17 o 18 años, no me acuerdo, en los bajos de Arguelles, con un colega borracho perdido, como una rata, cojo un taxi en Arguelles para llevarla a casa, porque es que yo no quería meterme en el búho con él. Y ya me pareció sospechar algo que tiempo después, que cogí más taxis de Arguelles, y sé lo que cuesta un taxi de Arguelles, pero no, te dio una vuelta un poco más grande. Me dio una, me dice, según me senté, me dice, ¿por dónde quieres que vayamos? Por... O... Y yo... Por el que más te guste. A ver, las trampas de ese estilo, las hay quien las hace. Yo no las hacía, porque yo, lo que pasa es que yo, es cierto que yo iba con el Maps, siempre, bueno, el Waze, en este caso, y yo iba con el GPS, y a mí, lo que me dijeron el GPS, yo iba, yo de hecho le preguntaba, digo, yo voy con esto, digo, ¿tú sabes guiarme en un camino que te guste? Guíame, lo prefiero, porque así no sospechas, pero alguna vez, yendo con el Maps o con el Waze, se ha cabrado algún cliente. ¿Alguien te ha dicho el rollo, oye, por dónde me estás llamando? Me ha dicho, me metí una vez por José Abascal, que José Abascal es una calle que se atasca siempre, que tiene muchísimos semáforos, y un tío me dijo, es que yo cogí un taxi, porque vosotros se supone que sabéis, tal, y yo, bueno, me he hecho una bronca, y yo, yo qué sé, esto me dice que es lo más corto, pues yo he venido. Señor Risco, que te diga, yo no quiero cobrarte más, porque al final, dando una vuelta más grande, si tienes conducción fluida, sí vas a cobrar más al cliente, porque el taxímetro funciona de dos maneras. Vale. Cuando pasas de, no recuerdo si eran 45 kilómetros por hora durante X minutos, en la carrera cuenta por kilómetro, cada kilómetro sube X céntimos, y si no, va por tiempo. Por tiempo. Correcto. Entonces, casi nunca te interesaban atascos, porque al final el taxímetro subía muy poco, y tú todos los kilómetros que recorrías... Porque por tiempo sube menos que por kilómetros. Sube menos, o sea, compensa menos, y aparte que el coche sufre más, gastas más gasolina... Ostra, pues esto es algo que me apunto, porque yo siempre que coge un taxi, cuando te vas viendo que vas parando, vas diciendo, joder... Te vas poniendo nervioso, porque ves que el taxímetro sigue subiendo, te fijas cómo vas, pero en realidad, yo me acuerdo una vez que cogía el aeropuerto y me llevaba un tío a Moral Zarzal, el taxímetro iba, claro, porque vas por autopista, 120 kilómetros por hora, y va el taxímetro, y digo, blim, 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 o cuando quiera Segovia, ¿sabes? Y hay trampas... Entonces la de dar más vuelta, esa la hacen muchos. Porque, claro, es que a mí, yo ahora pensándolo, pues a saber por dónde me llevo. Porque lo razonable es coger la M30 y ya está, pero... Sí. Pero bueno, ¿y hay trampas técnicas, rollo trucar el taxímetro? La sabía, yo no sé, yo no, ni conozco a nadie que la haya hecho, ni lo he visto, ni sabría. Pero la sabía como leyenda urbana de tiempos antaños. Sí, 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 te han contado, gente que te cuenta que había quien trucaba el taxímetro para que subiera más rápido. ¿Los taxistas son buena gente? Tengo que responder. Los grandes problemas que yo tuve en el taxi fueron con taxistas. Fueron los peores problemas que yo tuve. He discutido con muchos, son unos liantes, muchos de ellos, no todos, porque al final había mucho taxista como yo, que era una persona que venía de otro lado, que se sacó la cartilla y lo que quería hacer, dinero, y además lo bueno del taxi es que tú tenías siempre dinero en el bolsillo, siempre tenías efectivo, entonces era una forma de vivir día a día bastante cómoda, porque no era ver entrar el dinero y que se va todo, sino siempre tenías para pagar. Y eso era guay. Pero, claro, ¿qué pasa? Que la gente dice, no, es que los taxistas no quieren que le quiten el pastel. Digo, pero es que cada taxi es tu competencia más brutal. O sea, si ese taxista, la gran mayoría, si pudieran pisarte la cabeza para coger la carrera, te la pisan. yo contaré una anécdota, en una ocasión, yo estaba en La Latina y hice así un taxi que me dio a lo lejos, o sea, yo vi a un taxi a lo lejos y es al que le marqué, pero, sin yo darme cuenta, justo de esta calle estaba un taxi que estaba posicionado geográficamente antes que el otro taxi, hizo el giro y paró donde mí. Entonces yo dije, bueno, pues me apagó, me monto. Pues el otro taxi vino por detrás y le dio por detrás un golpe. O sea, un golpecito en plan de ¡pum! Ay, perdón, no te he visto. El besito, el besito. Fíjate que yo estuve con el cuello jodido un tiempo porque a mí me pilló entrando en el taxi, claro, al taxi le hizo tal, yo tenía una pierna afuera, una pierna adentro y me metió un meneo que me dio al cuello. Es que tú, fíjate dónde está... Que es verdad que el otro taxista entiendo que se enfadara porque el otro se le coló, pero honestamente se le coló sin darse cuenta, yo estoy seguro. Y yo ahí te diría que te tenía que recoger el que te recogió porque al final él estaba entrando en esa calle y ya entraba antes. Ya. Si le tuviera que ceder el paso, pues si el tío estaba muy lejos, A ver, y parado en un semáforo, también te digo. Si estaba parado en un semáforo, 100%. Pero vamos, que le dio un golpe por detrás que fue totalmente apuesta y que... O sea, yo luego con el tiempo pensé, me tendría que haber quedado y haber llamado a la policía y poner una denuncia porque a mí me hizo daño en el cuello. No, no, no. Y a ese tío se le cae el pelo, encima. Pero bueno, tío, hay una cosa de la que me has hablado que es el tema del día a día, que es una cosa que yo tenía también apuntada. Claro, ostras, yo, cuando era un chaval, sí que tenías tus currillos, tus padres te daban algo de pasta, ibas tirando un poco más a mes, pero claro, también eras un chaval y no tenías que pagar una casa. Bueno, al final era tu dinero para tus cosas. Pero ostras, que estamos hablando de que tú eres taxista, que eres padre, que estás casado, que tienes una casa, que tienes que pagar un alquiler, una hipoteca, lo que sea. O sea, ¿cómo es esto del día a día? A mí me genera... Claro, en mi caso, yo tenía la suerte de que mi pareja tenía un trabajo estable, entonces lo que eran los gastos fijos salían de ahí. O sea, el alquiler y los recibos salían de ese salario y luego todo, la compra y todo lo demás que fuera surgiendo del dinero que yo tenía. ¿Y el ahorro? No he ahorrado en mi vida. La verdad, no he ahorrado en mi vida, Julio. ¿Para qué vamos a engañarnos? O sea, yo tenía siempre efectivo preparado pero tú al final ese efectivo si había meses malos, tú tenías que llegar a una facturación. Ya. Entonces tenías que darlo. Yo lo daba para que no me... Claro, tú a lo mejor en un mes... O sea, eso era mi forma de compro... O sea, eso no era obligatorio, ¿eh? Si tú no llegabas te... El taxímetro no lo informa automáticamente, tienes que tú hacer el informe. No, no, tú sacas el informe del taxímetro de cada día. Pero entonces... Y entonces tú vas todas las semanas a la gestoría y dices... ¿Te guardabas algunas carreras para pasarla más adelante? No, si yo tenía dinero ahorrado y veía que ese mes iba un poco mal pues a lo mejor... A lo mejor picaba un aeropuerto que son 30 euros y lo pagabas tú. Y lo pagabas. Ostras. No era muy habitual, no lo hacía mucho. Pero es duro eso, ¿eh? Yo qué sé. Yo qué sé. Es que había meses malos, tío, y luego eso te cambiaban de coche. No te daban uno más bonito. Ibas de... Voy con un burro con un carro. Empiezas con un Skoda Octavia de la hostia y acabas en un Skoda Octavia de 10 años que es el tope que pueden tener los taxis legalmente. Solo puede tener 10 años el coche pero era encima un modelo anterior que era de estos cuadradotes que era de los que cogía yo con mi abuela. Madre mía, macho. Hablabas del sector del taxi como corporación, como colectivo. Dices que el taxi se pisa el uno al otro. Entiendo que el día a día eso es la jungla pero sí que el taxi se ha organizado y se ha unido para luchar por sus derechos. Claro. Sí, se han unido para luchar pero luego internamente había una serie de peleas porque claro esto lo llevaba pues la federación del taxi de no sé dónde y luego había gente que pasaba completamente que les daba igual porque la vecía en asamblea si tenías que ir a votar allí a la T4 yo no era dueño de una licencia. Eran los licenciosos. Exacto. Pero luego internamente no se ponían de acuerdo nunca. O sea, solo era una lucha de cara a quejarse de las licencias de VTC. O sea, yo recuerdo de manifestaciones del taxi de venir taxis de Barcelona de taxis negros rojos con los blancos. Exacto, hacían manifestaciones porque al final no se competía en igualdad de condiciones. O sea, un taxi solo puede trabajar 16-5. Hablemos del VTC. Dale caña, Manuel Terán. Un taxi solo puede trabajar 16-5. Solo puede trabajar 16 horas 5 días. Los taxis tienen marcada una letra en siempre. Tú lo ves que tienen L, M, X, J, V. Ese día no pueden salir a trabajar. ¡Ostras! Ese coche tiene que parar ese día. Y luego en fin de semana solo puede salir el día par o impar en función de en qué acabe su licencia. Si acaba en par pues sales el día par y si se acaba en impar el día en par. Esto es una manera de controlar que tú no te vuelvas loco haciendo horas. Exacto. Pero una VTC puede trabajar 24-7. La misma VTC tiene a varios... La misma VTC puede tener a varios o no. Yo por ejemplo cuando estuve el mes que estuve que solo fue un mes yo no compartía el coche con nadie. Y ahí sí que te ponían horarios y eran... ¿Y era tu propio coche o alguien te daba un coche? No, no, te daban el coche. Yo estaba en Vector creo que se llamaba que es la del propio Cabify la flota de Cabify. O sea que luego son empresas que se centratan. La competencia que tú tienes en el taxi es cada... Taxi es una pequeña empresa. En cambio la VTC tenía una... Es un entramado empresarial. Entonces ahí sí que o acatabas ciertas normas o te ibas a tomar por culo. Pero en el taxi te decían porque propusieron poner uniforme en plan camisa y vaqueros que la propia normativa lo pone que tienes que ir vestido relativamente bien pero... No sé. Dijeron que no. ¿Cómo son las condiciones laborales en una VTC? Horribles. Son horribles porque son... El salario es el mínimo interprofesional y tienes que trabajar... Yo trabajaba seis días y cinco de ellos no bajaba las doce horas. Por el salario mínimo. Y el sexto eran ocho. O sea, tú había un día que podías salir la mitad del día. O sea, tú hacías... Pero sí querías salir doce horas. No hacías cuarenta horas, hacías cincuenta y seis, sesenta horas y luego a ti te daban el mínimo y a partir de una facturación también elevada te empezaban a dar un cinco, un diez por ciento de lo que ibas haciendo de esos tramos. O sea, laboralmente es mucho peor. ¿En la guerra del taxi contra el VTC en qué bando te sitúas? ¿Como ciudadano? Pues que esa es complicada, tío. Porque al final tú como cliente también la VTC ahora cambia mucho. Ya no se parece... Ya no es igual. Ya no es lo de la mierda del agua y el traje y las polladas que hicieron para comer en el mercado ya no las hacen. Todo eso ha desaparecido. Todo eso ahora mismo por comodidad y por cercanía al... Sobre todo a la gente más joven es más cómodo coger una VTC aunque ahora es cierto que las aplicaciones y demás... La gente me habla de las aplicaciones pero yo uso la aplicación de MyTaxi que era esprinado. Pero es que llegaron muy tarde a eso. O sea, o no lo supieron promocionar, no supieron darle a entender a la gente. O sea, en vez de evolucionar hacia adelante paraban las calles. Ya. A ver, yo sí que veo... O sea, hubo muy mala evolución por su parte. Yo que he cogido mucho taxi en mi vida y he vivido justo... Yo siempre he sido fiel al taxi y he vivido la guerra. Sí que reconozco que ha habido un cambio positivo en la actitud de los taxistas. O sea, que ellos mismos dijeron, vale, no podemos dejar de ser los reyes de nuestro pequeño reino que se monta un cliente en mi taxi y me la suda. Y parece que te estoy haciendo un favor. Te hablo como el culo, pongo la música todo y todo. Que me la suda. Mi taxi huele a mierda. O sea, todo eso ha cambiado para mejor y luego han llegado las aplicaciones. Claro. Aunque sí que es verdad que... Pero lo que yo veo es que objetivamente Cabify es más barato que un taxi. No siempre. Pero no... Hay que saber cogerlo. De media, Uber, claramente no. Y luego, sobre todo, está el tema, el famoso concierto, no sé si fue de Rolling Stone o de quién fue, de Taxi... Creo que era un Madcool. Un Madcool. Taxis a... O sea, taxis. Uber y Cabify es a 120 euros, 140 pagos. Sí, sí, por la demanda. Un taxi por la noche es más barato que un Uber o un Cabify. Pero no es lo que la gente quiere. Correcto. Porque... Y también tiene... A ti como cliente te da una tranquilidad ver el numerito en el móvil antes de cogerlo. Es decir... Pero yo solo tengo también. Es decir, 12 euros. Yo solo tengo con el taxi también. Y luego, lo que no sabe la gente es que es un aproximado. Puede cambiar. Muy poquito. Ya. Pero puede cambiar. O sea, ya a mí me ha pasado que con el Cabify cobrar más de lo que ponía o menos. Una variación muy leve. En el taxi tienes la opción de entre 14 y 16. Y no sabes lo que va a ser. Más, menos, en medio. Pero tienes el IT que aunque ellos tarden mucho más es clavado. Pero eso... Llegaron muy tarde a eso. Ya. Entonces ya ha llegado muy tarde y la gente no se fía. Porque la imagen del taxi está por los suelos. Y lleva por los suelos desde la época de mi abuela. Ya. ¿Sabes? O sea, yo por ejemplo... Te ha costado levantarla. Yo por ejemplo cuando le dije a mi padre que iba a ser taxista me miró un poco así... Bueno... Te unes al colectivo de los hijos de puta, ¿no? Te miró así. Pero ¿sabes por qué fue? Porque mi abuela una vez se montó en un taxi y le dio un ictus. Y entonces vomitó. ¿Y qué hizo el taxista? La dejó en la calle. La bajó del taxi y se piró. Se va a morir. Y es como... Es una señora mayor que crees que está borracha. Que te ha vomitado porque le estaba dando un ictus. Entonces mi padre... Entonces... Y cuando me miró así... ¿Qué taxista tú puto? Y yo... Hombre, yo no voy a hacer eso, coño. Que eso va en la persona. Pero eso va a un colectivo. Y es un colectivo que no se cuida entre sí. Ya. Entonces, por ejemplo, Cabify tiene una imagen que sus súbditos tienen que llevar, ¿no? Que son los que llevan el coche. Sus súbditos. Exacto. Sí, lo llevas porque es un poco esclavista, ¿no? Que a lo mejor ha cambiado a día de hoy. Pero yo creo que no está... Ahora... Yo creo que a día de hoy incluso alguien individual puede hacerse con una licencia. Antes no. Yo siempre había... La licencia del taxi es como comprarte una casa. Sí, sí. Porque las... Es mercado de segunda mano y las han vendido por 300.000 pagos. ¿No se emiten licencias nuevas? No. Y sobre todo cuando la compras es tuya. Ya. Y con la VTC va a pasar. También. Lo que pasa es que sí que es cierto que van abriendo licencias nuevas. Pero una VTC son 50 pavos, ¿eh? O sea, 50.000 pavos. ¿Qué lecciones te quedas del taxi? ¿Para la vida? A ser más paciente. Es que la carretera saca lo peor de cada uno. Es como el fútbol, ¿no? En Brutece. Y a ser más paciente en todo, tío. Sobre todo... Ahora yo un atasco me da igual. Ya. He comido tantos. Que ya es como, mira... Haber salido antes y a llevar las cosas con mucho más calma. ¿Y con la gente? Entiendo que también... Sí, pero ahí ya había trabajado de camarero. Ya estaba bastante curtido. Ya venía curtido. Y vendiendo seguro, pues yo ya le sabía esto, sí. Oye, no sé si te lo he preguntado. Creo que sí, creo que no. ¿Has pasado miedo alguna vez de decir... O sea, contaste la anécdota de la cocaína y tal. ¿Has pasado miedo alguna de decir... Ostras. No, el cliente este que te digo que se empezó a golpear el cristal de la VTC en su día. Pero luego nunca, nunca, nunca más se... He llevado a algunas personas que he dicho ¡Hostias! He ido, por ejemplo, me llevaron con el taxi al ruedo. Al edificio ese. Pues ahí dije yo... ¡Hostias! Claro, entre los taxistas tiene una fama horrible. Ese sitio. Sí, ahí el que también me renta. Sí, porque hay mucha gente que te lleva allí y no paga. Yo llevé a una familia. Y sin ningún problema. Te pagaron y todo estupendo. ¿Por qué no sigues siendo taxista? ¿Por qué dejaste...? Porque me empezó a dar ansiedad. Conducir. No jodas. Sí, no sé. Porque no conocía tan bien las calles como debería. Entonces, me daba como miedo el liárselo a los clientes sin querer. Porque, por ejemplo, me pasó una vez que llevé a una chica desde el aeropuerto afuera de la M30, que eran 20 euros, y le cobré 30. Y me sentí fatal. Y cosas así. Y me daba... Y entonces... Porque me empezó... Tuve una bronca con el señor este que te digo que le llevé por José Abascal y luego tuve otra bronca con otro chaval porque me equivoqué dos veces. Y no le cobré la carrera, ¿eh? O sea, me dijo para aquí, para aquí, para aquí, porque me la estás liando. Y digo, mira, tío, no lo he hecho apuesta. No te cobro la carrera. Y me pasaron varias de esas de gente que se empezaba a quejar o eran muy tiquismiquis y ya era coger el coche con ansiedad. Y conducir con ansiedad es lo peor. Porque no vas tan atento, ¿sabes? Da miedo, ¿eh? Entonces ya lo dejé. Y con la VTC se recaudaba de la hostia porque la aplicación funcionaba como un tiro, aquello era una maravilla. Claro, tú venías de que te pararon así. Claro, y... Pero acababa muy cansado todos los días y todos los días volviendo a casa con mi coche porque además ahí no me podía llevar el de la VTC. Lo tenía que aparcar en un parking ahí en San Martín. Central de ellos. Y yo me iba a Turosoria que es donde he dejado mi coche porque ahí no se pagaba ahora y ahí cogía el coche y me iba a la Escorial. Y casi todos los días iba con bastante sueño porque estabas 12, 13 horas conduciendo. Y dije, mira, esto... Y además, por una puta mierda de salario. Porque las recaudaciones para las que te pudieron dar más dinero eran elevadísimas. Y encima las UB... Era una mentira. Correcto. Esas recaudaciones. O sea, eran una mentira. O sea, eran condiciones de decir joder, ¿cómo conduces, chaval? Y luego que además dentro de las propias flotas de VTC y demás tienen clases. O sea, no es lo mismo que yo me conecte Manuel Trensen se conecte a Cabify a que se conecte a otro tío que tenga otra recomendación por el algoritmo, ¿no? Esto funciona por algoritmo como YouTube que recomienda... Hay conductores a los que le dan ciertas carreras o no. O luego tienen, por ejemplo, como era la flota de Cabify, tenían eventos y movidas y ya tenían acuerdos y sabían quiénes iban a ir y estas cosas. Claro, es que con eso que estás contando, tú fíjate que los taxistas la fama que tenían era de hijos de puta, de que la carretera es de ellos, que parecen buenas a hacer lo que quieran, pero es que el Cabify y Uber ha venido a hacer buenos a los taxistas. Sí. O sea, yo cuando voy con la moto veo un taxi y voy con cierta preocupación pero veo un Cabify y según cómo me venga y tal voy acojonado. O sea, porque me las han liado de... Porque claro, van follados, hacen lo que quieren, vamos, es que han venido a hacer buenos a los taxistas. Claro, y tienen unas condiciones de mierda, tío. O sea, yo, si me dices en qué lado me posiciono, me posiciono al lado del taxi. Claro. Que no te lo he respondido claramente porque... A ver, o sea, yo entiendo que un cliente... Te preguntaba como ciudadano... A nivel de imagen entiendo que la gente prefiera las otras alternativas. Pero viéndolo desde dentro... Yo además, lo que voy a decir es una frase como muy ideológica y tal, pero yo pienso que el Cabify y Uber, etcétera, gentrifican... Sí. Gentrifican la economía en el sentido de que tiras los precios... Claro. Y ahora ya no son así. O sea, al final, el taxi es saber cogerlo. Si tú lo coges entre cuatro de noche te va a salir siempre más barato que un Cabify. No me han escuchado aquí primero. Vamos a ir acabando. Vale. ¿Qué consejo le das a alguien que quiere ser taxista? Te viene tu hijo. Manute el Bailongo. ¿Cómo baila Manute? Manute el Bailongo. Papá, quiero ser taxista. Bueno, su abuelo, tu padre... Mi padre dice... Anda, calla. Yo le digo que se lo piense muy bien. Porque es sacrificado. Son muchas horas. Entonces, ¿qué consejo le doy a alguien? Comprarse tu propia licencia, supongo. Si quieres hacerlo, hazlo así. Lo que pasa es que... ¿Cuánto has dicho que se están vendiendo? Piso, como un piso. Lo que pasa es que ahora los pisos están muy arriba, ¿no? Pero en su día... De antes o con un piso de ahora. En su día eran... Cuando yo estaba, miras por curiosidad, yo no tenía para acceder a eso, pero vamos, eran 130, 140.000 euros. Ahora entiendo que seguirán por ahí si no más bajas. Porque ya no es lo mismo. Ya ahora hay mucha más competencia. Hay mucho VTC también. Exacto. Porque ya no está solo Uber, que es el que empezó. Uber, Cabify y Volt. Y no sé si hay más. Y había otra, ¿no? No lo sé. No lo sé. Desconozco. Pero vamos, entonces... ¿Qué consejo no lo hagas? Olvídate. Si no puede ser tuya la licencia, no lo hagas. O si quieres lavar dinero, hazlo. Para lavar dinero, cojonudo, empiezas a dar a aeropuertos y hacer kilómetros con el coche y... De hecho, puedes desmontar el taxímetro, subírtelo a tu casa, estar viendo Netflix y haciendo carrera. Y darle... ¿Habrá gente que lave dinero con el taxi? Entiendo yo que sí, pero no lo sé, ¿eh? Fíjate... Yo esto porque lo pensé, dije, joder, para lavar dinero. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo se puede lavar dinero? ¿Ves? Las películas y tal, pero nunca he pensado un método efectivo, pero... Pues tener una lavandería o algo de esto. Bueno, una casa... La casa de las carcasas, dicen... Ah, también. Esa es la leyenda urbana, ¿no? Que es para... A ver, es una gente que... Es una de estas tiendas que siempre vacías. Sí, sí, sí. Están en los mejores locales del centro de todas las ciudades. Entonces, bueno, pues no sé. ¿Tú qué opinas, Paula? Rino en droga. No sé. Nos pueden enunciar por eso, yo creo, ¿no? Pero bueno. No, pero es eso. O sea, si tú eres un camello de poca monta o un taxi, cojonudo para lavar dinero. Espectacular. Pues nada, amigos. Este es mi consejo. Es Manuel, ¿eres camello o no? Entonces no lo hagas. Pues nada, brevemente. ¿Coincide la deja del taxi con que ya... ¿Cobras terminar y hacerte informático? No, no, no. Lo dejé antes. Lo dejé un poquito antes. Justo antes de la pandemia y durante la pandemia fue cuando ya me puse a estudiar. Ostras, te pilló bien, ¿eh? Porque casi está en la pandemia y hay un drama cojonudo. Debió ser. Porque además, bueno, esto no lo he dicho, pero vamos, ese contrato que tú tienes, que tienes un salario mínimo interprofesional, a ti nadie te hace una transferencia, ¿eh? Te lo ganas conduciendo. Y si no llegas... ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Hombre! ¡Hombre! Eso era tal que así. ¿Qué le pides a la vida, amigo mío? Pues, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer con esto? Firmar. Ah. Puede ser una firma falsa, ¿eh? La mía es igual de fea. Es que es verdad que tú escuchas el podcast más que verlo. Es que siempre terminamos enseñando el... ¿Qué le pides a la vida? ¿Qué le pido a la vida? Pues... Joder, no lo sé. Eres un cabrón. Esta pregunta es... Mira que he escuchado tu podcast y no me he preparado esta pregunta. ¿Te has escuchado? Que yo sepa mínimo unos cuantos. Porque los comentas y tal. Además que yo he hablado mucho conmigo mismo estos días de lo del tema del taxi para poder... Pero lo de la pregunta de qué le pido a la vida... ¿Qué le pido a la vida? Vamos a decir, la típica de salud, sobre todo para mi familia. ¿Sabes? El niño es lo más importante. Y poder darle a mi hijo unos valores que le hagan ser lo mejor posible el día de mañana. Que le hagan ser un buen taxista. Un taxista honrado. Si decide ser taxista. Si decide ser taxista que por lo menos venda cocaína. No, pero es eso. Que el niño tenga la mejor vida posible. Pues qué bonito. ¿Te lo has pasado bien, Manu? Mucho, mucho. Yo pensé que no íbamos a llegar a la hora. Tenía mis dudas. Bueno, nos hemos quedado un poco menos, pero vamos. Bueno. Y porque me estoy cortando, pero a mí... Yo tenía... Este tema me parece fascinante. Pero bueno. Amigos, esto ha sido mi buen amigo Manu. Otro día vienes a hablar de cristomonedas. Otro día hablamos si querés de vender seguros. De vender seguros. Bueno, pues nada. Nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Por favor, seguidnos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Y nada, esto ha sido el episodio 4 de la cuarta temporada de Kombucha, Vino y Manuel Terán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!